Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas Bueno, sois varios los que nos habéis pedido un vídeo especialmente dedicado al hermano pequeño del Bitcoin, que es el LittleCoin Bueno, pues lo vamos a hacer No es una moneda que nos gusta especialmente, porque pensamos que no deja de ser cuando menos un hijo, un sucedáneo del Bitcoin Pero lo que sí que es cierto es que se están haciendo cosas antes que en el Bitcoin Con lo cual sí sirve como banco de prueba para el Bitcoin Y digamos que la aceptación positiva de este tipo de cambios en el LittleCoin puede ser un preludio para que se acepte en el Bitcoin Con lo cual es un indicador anticipado del Bitcoin Cosa que nos parece bastante interesante a la hora de hacer trading y a la hora de posicionarnos en criptomonedas Bueno, también hay que utilizar drivers de este estilo y si el LittleCoin avanza rápido En los cambios, si son aceptados por su red de minería, pues por qué no actualizarlo Entonces, el pasado 21 de abril, la comunidad minera de LittleCoin Aquí lo pone, un debate de 8 horas a través de WeChat Pues los mineros, desarrolladores y representantes de la casa de cambio Se obtuvo el respaldo necesario para la aplicación de los testigos segregados Segregated Witness Que se originó para Bitcoin, pero se ha implementado Este se produjo el 21 de abril Y cuando capitalizaba 575 millones de dólares A día de hoy, si nos vamos al análisis Tenemos que capitalizar exactamente 3 veces más en apenas 3 semanas Ha habido un espectacular despliegue del Bitcoin O sea, nos parece del Bitcoin y de todas las criptomonedas Fijaos, tenemos en máximos 1660 29, que es prácticamente triplicar Ethereum tenemos en 92 Ripple ha subido un 34%, o sea, es una barbaridad Pero bueno, es lógico Dentro de lo que cabe, lo que tenemos ahora es una huida hacia las criptomonedas O sea, vamos a ver el burbujón del siglo Lógico y normal Dentro de todo proceso monetario financiero De este tipo de activos Que llega el momento que tengamos la burbuja De esta burbuja, pues se eliminarán un montón de monedas Y quedarán otras Como ya hemos dicho en algún vídeo Vemos hasta en 100.000 dólares el Bitcoin Por ver que no quede Pero tiene su justificación Y en el resto igual, todo tiene su justificación Se conseguirá o no se conseguirá ¿Vale? Pero bueno Esa justificación está Entonces, el 21 de abril 475 millones de capitalización 8 de mayo 1500 millones de capitalización O sea, ha multiplicado algo más de por 3 Aquí tenemos el gráfico Y el gráfico, pues que tiene Pues tienes una combinación De la capitalización La línea azul Que no se ve muy bien Junto Con el precio en dólares Y el precio en bitcoins ¿Qué es lo que decimos siempre? ¿Qué le pedimos a todas las criptomonedas? Que su precio en dólares Y su precio en bitcoins aumente Y eso es lo que nos va a llevar A que lo incorporemos Con lo cual En esta, en ambos casos Ha aumentado Tanto su precio en dólares Como su precio en bitcoins Con lo cual es interesante ¿Vale? Es decir, si no aumenta su precio en bitcoins Nos quedamos con los bitcoins Aunque mejore su precio en dólares Pero, bueno Si el bitcoin mejora Contra el dólar Mucho más rápido Que la criptomoneda Pues no la incorporamos ¿Qué más también nos gusta? Al final Si es un banco de pruebas Para el bitcoin Con un algoritmo distinto Que es Skrit Y tenemos claro Que la máxima cantidad disponible Va a ser 84 millones Ahora hay 51 Le faltan aproximadamente Unos 33 millones Pues bueno Siguen la línea Que a nosotros nos gustan De las criptomonedas Que es un algoritmo claro Que tenga una cierta utilidad Y que esté limitado La máxima cantidad disponible Cosa que ya la tenemos clara Entonces en este sentido Nos gusta ¿Vale? ¿Qué más cosas? Aparte del Segwit También se ha incorporado A Coinbase ¿Vale? Aquí tenemos en Coinbase Que han añadido Aparte de tener Como tenían bitcoin Y ethereum Pues se han incorporado Littlecoin ¿Vale? Con lo cual Pues también bien Es decir Se expande la utilización De la criptomoneda Es capital O sea No solamente se trata De que se desarrolle El algoritmo Y que esté funcionando Mucho tiempo Sino que ese algoritmo Se expanda Esa criptomoneda Se expanda a su uso En diferentes exchange En macropos de minería Y que tenga Subutilidad ¿Vale? Aquí tenemos El gráfico histórico Si nos vamos A la historia Pues la explosión De Littlecoin Está coincidiendo Con la explosión De otras muchas criptomonedas Pero allá tiene Un bagaje histórico Aquí tenemos El bagaje histórico Y aquí vemos El precio ¿Vale? Y esto también Nos hace un poquito Reflexionar El precio contra el bitcoin No ha sido ahora Su máximo de precio Contra el bitcoin Y mucho menos O sea Hace ya unos años Estuvo a 0.02 Incluso llegó a estar A 0.03 Y 0.04 Bitcoins Por Littlecoin ¿Vale? O sea que Ahora lo tenemos En 0.018 O sea que De sus mínimos Que fueron 0.03 A 0.018 Pues es una Multiplicar por 6 Pero Tengamos perspectiva O sea Hace mucho tiempo Estuvo en esos niveles Con lo cual Pues seguramente No haya hecho Más que volver Si nos ceñimos Solamente A este A estos últimos Meses Digamos Desde finales De Noviembre Hasta ahora Pues claro En estos últimos 6 meses La subida es espectacular ¿Cómo coincide Con la subida espectacular Del resto de las criptomonedas? O sea volúmenes Que se están negociando Allá 3.000 millones diarios Que es una barbaridad Y nos vamos A una capitalización De los 51.000 millones Que esta vez es mucho Habiéndose reducido La preponderancia Del Bitcoin Al 52% No tenemos muy claro Donde estará El suelo De la capitalización Del Bitcoin Seguramente Lo tengamos Relativamente cerca Pero bueno Eso no lo sabemos Hasta que no Tengamos Disensiones En las criptomonedas De momento Nosotros Como ya hemos dicho Nos quedamos Con el Bitcoin Y Nos ha gustado Ripple Metalcoin También tiene buena pinta NEM también También Ethereum Aunque tenga sus periodos De Digamos De De corrección Stellar Numen Está bien Steam Pues mira Ahora se ha incorporado Aunque no es de las que más nos guste Golem Nos ha gustado Matesafe Coin Dogecoin Está al rebufo No nos gusta Pero bueno Está al rebufo Y aquí se ha incorporado Pues Bitsares Se acaba de incorporar Gnosis Es decir Tendremos subidas espectaculares En muchas de ellas La técnica Que utilizamos Pues mira Aquí tenemos el gráfico Movimientos laterales Fuertes Y a finales de marzo Tenemos el primer salto Luego Aquí Aproximadamente El día 22 De abril Tenemos el segundo salto Y luego ya El 2 El 3 El 4 de mayo Tenemos el El 3 de mayo Tenemos el Tercer salto Vale Hemos tenido Un primero 30 de marzo Un segundo 22 de abril Y un tercero 3 de mayo Que podemos decir Pues absolutamente Alcista Ha pasado de los 5 4 dólares A los 29 Pues Alcista Y No hay mucho más Que decir Ahora Está acabando Su movimiento A priori Si Porque tiene un movimiento Muy muy vertical Las criptomonedas Lo favorecen No solo Este es el primero Si vemos gráficos De todas las demás Tenemos movimientos En vertical Y multiplicación Por 6 Por 7 En apenas Los 2 3 últimos meses Entonces Los que sean Más cortoplacistas Como decimos siempre Mientras haya velas verdes Se mantiene la posición En el momento Que cambien A velas rojas Pues Sin ningún tipo De problema Nos podemos salir Entonces Littlecoin Nos quedamos con él En la medida Que parece Que está siendo Un banco de pruebas Para Bitcoin Y si Lo que se produce En Littlecoin Se Sale bien Se procesa bien Y toda la red Lo hace bien Mineros, desarrolladores Y casas de cambio Es muy probable Que ese cambio Se extienda A Bitcoin ¿Vale? Como Ha pasado Con cambios precedentes ¿Vale? Fijaos además Que aquí están Todos los principales Mineros Bitmine Conantpool BWcon Batpool F2 Pool LTC 1 BTC O sea que aquí Realmente Está casi todos Los Pares importantes Entonces Bueno Pues es bastante probable Que haya un respaldo Muy masivo Al Segwit En el caso De que se proponga Ya de forma seria Dentro de la red Porque si ya ha pasado Con Littlecoin Y ha ido bien ¿Por qué no implementarlo En Bitcoin? Ojo Paso Que será el siguiente De tantos En fin Seguimos con nuestra burbuja Preferida De las criptomonedas Y bueno Littlecoin Como base Para desarrollo Del Bitcoin Interesante Un abrazo Y hasta siempre De las criptomonedas